lo hacemos así nomás vamos a captar todo esto con reverb y nosotros no queremos eso queremos que sea el efecto completo y lo tenemos que exportar a pasar a mp3 o wav, pasemos a wav ya en wav vamos a irnos al escritorio tengo caleta de cuestiones caleta de cuestiones, una carpeta nueva carpeta nueva le vamos a poner ceverla jaja, no, es con z ceverla ya, ahora le vamos a cambiar el nombre le vamos a poner inverse1 robot ahora guardamos pum exportamos aquí voy a decir que cambia esto ah no, no cambia ya, exportamos ponemos start pum listo y ahora este, el 5 también lo vamos a hacer así hasta el 10 y esto lo exportamos también mp3 escritorio no, esta ceverla, ceverla, ceverla ceverla, ceverla 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 y acá le ponemos eeeh, inverse2 mujer guardar start listo ya, ahora lo que vamos a hacer nosotros es todo esto, mandarlo a la, eeeh, entonces, ponemos file, y apretamos new y apretamos no, quiero, guardar no, quiero ahora ponemos, buscamos esto aaaa 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 aaa acá está documentos, 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 escritorios escritorios, escritorios,έρles wehrwehrwehrwehrwehrwehrwehr Baghart ¿Dónde está? Acá está, ya, ya y tiramos, vamos a tirar estos dos acá arriba Ah no, me pescó uno nomás, jaja, fail, ya vamos a tirar este por separado y este por acá, ya Ahora si se dan cuenta, si se dan cuenta, si se dan cuenta, esto se va a escuchar así, tal cual nosotros como lo exportamos Y este también va a sonar así Ya, ahora para lograr el efecto, en este robot, vamos a hacer una cosita interesante El mismo botón de reversa que nosotros apretamos, lo vamos a apretar de nuevo Y el mismo botón de reversa, también, no, la cosa va a sonar así Y ese es el maravilloso reverse, reverb Para que lo ocupen en sus cosillas interesantes Vamos a ver, oh god, 21 minutos Bueno, no sé, alcanzo a hacer otra cuestión, alcanzo a hacer otra cuestión No, mejor lo dejo por otro tutorial Ya, bueno eso, espero que les haya gustado Que les sirvan, y recuerden, pueden hacer todas esas cositas Ah, también otra cosa, aquí en normalize, pueden apretarlo Y puede subir un poco más el volumen del sonido También Entonces se va a escuchar un poquito más fuerte No ves, no ves, no ves, no ves Interesante O sea, me gustó, de hecho, este truquillo me lo dijo mi hermano Yo no sabía cómo hacerlo Hasta que después me pegué Me pegué la cachada De que Era muy fácil Y entretenido de ocupar Yo lo he ocupado hasta en melodías Y en las melodías suena bastante bien Por el... Eso sí, la melodía El sintetizador no tiene que tener delay No tiene que tener reverb de por medio Porque si no ya estaríamos matando un poco lo que es el efecto Entonces, ahí es un trabajo un poco más difícil Porque tienen que pescar la melodía Tienen que exportarla Y ahí empezar a trabajar A sacar los silencios, darlo vuelta Exportarla en WAV o MP3, como ustedes quieran Después de volver a ponerle el programa Y darle vuelta a todas esas cuestiones Lo que hice recién en realidad Y suena bastante entretenido Así que, bueno, eso espero que les haya gustado Recuerden de visitar mis páginas Que las voy a dejar en el link En el link que voy a poner abajo en la descripción Y bueno, eso Voy a seguir subiendo temas Tengo mi página en SoundCloud Y eso, en el Facebook de repente Pongo, no sé, temas Para que ustedes puedan bajar Cosas excelentes para que pasen un rato Una rato, una rato bonita Una rato muy bonita Ya Bueno, eso Nos estamos viendo en otro tutorial Yo soy Vect Fue un gusto Y... Va a hacerlo muy, muy Pero muy Bonito Adiós